Hola, bienvenidos otra vez a mi canal de Armando Miguel Cast Ven que no subí tantos videos, como por todo a gusto Fue algo personal, así que no pude Bueno, pero hoy les voy a enseñar una receta muy, muy rica Que son hot cakes, pero en vez de los hot cakes Que se atravesó la minumente con unos, son unos, pero de chocolate Bueno, ahorita se me olvidó que tenía que grabar Y luego, miren, que es aquí, esperen un momentito Es que tengo aquí la luz Voy a cerrar la puerta Bueno, que no se vea Déjame tallar la cámara Para que se pueda ver Bueno, esta es mi cocina Ven, miren esta caja ¿Dónde están? ¿Dónde están? Una taza Tres cuartos de leche Un huevo Bueno, tres cuartos de taza de leche Y una taza de leche Un huevo Y margarina Que es esta maticina Y bueno A ver Perdón por no haber subido, ¿ok? Me disculpan Bueno Esperen Y ahí están todos estos ingredientes que ya les dije Y chocomilca Es como un chocolate Y luego Me es que no trajo los ingredientes Eso pasa aquí, pero no Unos ingredientes Y bueno Lo ponen en ¿No? Ya va Estoy haciendo un video porque Bueno, me acordé Y bueno No sé De YouTube, ¿ok? Este video es para ti, ¿ok? Gracias 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 Gracias